Bueno, estamos en el Rosenhoch Park, el parque de Darmstadt, uno de los parques más lindos y más increíbles que hay. Hoy está lloviendo y hay mucho, mucho verde, muchas flores, mucho todo. Lo que tiene el parque son, tiene baños ecológicos. Vamos a entrar a uno. Sí, está lloviendo. El baño es así, son las 7, 8, son casi las 20 horas, así que es normal que esté un poquito así. Este es el baño. Tiene papel, tiene para desinfectarse las manos, tiene para hacer pipí los hombres, tiene para hacer otras cosas. Y esto, bueno, lo echas cuando terminas de hacer pipí. Es una cabina de madera a madera y huele a madera. Tiene un corazón, qué divino. Y puedes mirar para afuera y ves todo verde. La verdad que está muy bonita. Y acá está nuestro símbolo de los Lilies, los Lilien de Darmstadt. Bueno, así es. Corazón, sobre todo. Amor. Y aquí está la salida. El baño, la verdad que es increíble. Un baño tan práctico y tan bueno. Y en plena naturaleza, en pleno parque. Porque es mucho parque. Es demasiado parque, todo verde, hermoso. Se puede sentar. Es el parque. Se puede sentar, a tomar sol, a leer, a dormir, a lo que tú quieras. Ya no os molestes, no ensucies. Y dejes todo como vistes. Súper lindo. Ahí están los sapos. Oh, perdón, las ranas. Nuevas flores que han llegado. Ahí está. Es una, es una. Sí, sí, sí. Pero cuando me acerco se callan. ¿Por qué? Porque tienen cuidado. Que no pase nada con ellos. Bueno, aquí está. Aquí están las ranitas. Y por ahí se ven las nuevas ranas. Entonces se ven, son muy pequeñitas. Son todas cositas negras. Son renacuajos en realidad ahora. Se van a convertir en ranas. El tiempo llueve. Pero la verdad que está súper lindo aquí. Es increíble el parque. Son los parques más lindos que he visto en mi vida. Lo malo es que pasa la línea aérea por acá arriba. Y la tenemos que escuchar. Si no hubiera paz terriblemente. Una paz muy buena. Es increíble el parque. Amo. Amo este parque. Lindo parque. Con flores. Con truenas. Con más parque. Bueno, aquí van a salir las rosas Todavía no estamos en temporada Pero ya van a salir Aproximadamente en un mes Ya tenemos algunas rosas Y para junio seguramente Ya van a estar grandes Se puede sentar Puedes ver lo bonito que es el parque Es divino Hermoso Tiene tres salidas Una Sí, tres salidas Esta es la número dos Y la principal está en la derecha Aquí Uy Está subiendo Pero Es tan lindo el parque Que no importa si llueve Lo importante es que Tenemos algo verde todavía en este mundo Para disfrutar Como es este hermoso parque De un dumpster Los árboles son alucinantemente grandes Y hermosos Y hermoso parque De una